Somos la nota, un 7 en tu corazón Cada día que pasa, mejor no menos de ti Ya no siento ese vacío en mi corazón Ahora puedo respirar con libertad Solo quiero estar tranquilo y volver a empezar Ha llegado un ángel que me ayudará Llena todos mis vacíos, en ella sí puedo confiar Ha llegado un ángel que me ayudará Llena todos mis vacíos, en ella sí puedo confiar En ella sí puedo confiar Y si quieres bailar, y si quieres gozar Sigue el ritmo de la cumbia La nota Porque tú Ya eres parte de mi pasado Porque tú No supiste lo que es el amor Porque tú Ahora quieres estar a mi lado Porque tú Date cuenta que ya te olvidé Date cuenta que ya te olvidé Por favor, aléjate Por favor, aléjate Y seguimos con ritmo y sabor Un 7 en tu corazón Somos la nota Cada día que pasa No acuerdo menos de ti Ya no siento ese vacío en mi corazón Ahora quiero respirar con libertad Solo quiero estar tranquilo y volver a empezar Ha llegado un ángel que me ayudará Ha llegado un ángel que me ayudará Llena todos mis vacíos, en ella sí puedo confiar Ha llegado un ángel que me ayudará Llena todos mis vacíos, en ella sí puedo confiar En ella sí puedo confiar Porque tú Ya eres parte de mi pasado Porque tú No supiste lo que es el amor Porque tú Ahora quieres estar a mi lado Porque tú Date cuenta que ya te olvidé Date cuenta que ya te olvidé Por favor, aléjate 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 Ya te olvidé Ya te olvidé Tufín Tufín Fortes Tufín Tufín Estre En Tufín Tag Agona Tufín En En Gracias.